El verano ya está aquí y hemos tenido un mayo bastante caluroso donde hemos podido disfrutar incluso de un eclipse total de luna. ¿Te lo perdiste? Pues aún puedes vivirlo mediante el directo que realizó nuestro compañero y amigo Carlos Uriarte en su canal de AstroTerrat en el enlace que te dejo por aquí arriba. Pero espera, aún no te vayas que vamos a empezar el Astronews Express de junio. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Nuevas sonificaciones de agujeros negros de la NASA. La sonificación que escucharemos es la producida por el agujero negro del centro del cúmulo de galaxias de Perseo. Las ondas de presión que emitía provocaban ondas en el gas caliente del cúmulo que podían traducirse en nota. Así que si os preguntáis cómo sonaría ese agujero negro, aquí tenéis la respuesta. Adiós al Observatorio Astronómico Sofía. Sofía es un observatorio aéreo que estudia el universo en el espectro infrarrojo. La NASA y el Centro Aeronáutico Alemán modificaron un Boeing 747SP para agregar un telescopio reflector de 2,5 metros para operar en la estratosfera. Fue construido en diciembre del 2009 y ha realizado aproximadamente unos 100 vuelos científicos al año desde 2014, pues este mes se ha anunciado que dejará de operar este septiembre de este mismo año. Galaxias por todas partes en las primeras imágenes del Webb. Tras la completa alineación del James Webb, una revisión final acreditó que es capaz de conseguir imágenes nítidas y bien enfocadas en sus cuatro instrumentos científicos a bordo. Su actual fase es la puesta en marcha de todos sus instrumentos científicos, que durará alrededor de dos meses, antes que comiencen las operaciones científicas en verano. En la alineación de los instrumentos, las imágenes que han apreciado los científicos han producido declaraciones como que han cambiado profundamente la forma como veían el universo hasta ahora, ya que hay galaxias por todas partes. Seguiremos esperando estos meses a la finalización total de los preparativos y a más noticias al respecto. Primer impacto reconocido de objeto interestelar en la Tierra. El Comando Espacial de los Estados Unidos confirmó que un meteorito caído al mar en Papúa, Nueva Guinea, en 2014, tiene origen interestelar. Así se declaró el origen de fuera del sistema solar de este objeto por parte de los astrónomos Aviloeb y Amir Siraj, en función de la alta velocidad del mismo. Esta detección hace que sea la primera de un objeto interestelar, adelantando a Oumuamua por casi cuatro años. Los astrónomos plantean el interés de buscar los restos en el fondo del océano, aunque podría situarse a una profundidad de unos 10 kilómetros. Veremos si en un futuro se pueden obtener más datos al respecto. Hallada una extraña puerta en Marte. El pasado 7 de mayo, la Agencia Espacial Estadounidense publicó una intrigante imagen de Marte captada por el rover Curiosity, donde se podía apreciar una supuesta puerta o pasadizo que podía recordar a tumbas egipcias antiguas. Lamentablemente tiene una explicación natural por el tipo de roca de la zona y las características del material. Aparte, según han concretado, la hipotética puerta tiene unos 30 centímetros de ancho por unos 45 centímetros de alto, por lo que deberemos seguir esperando para tener noticias de vida fuera de nuestro planeta. Y un mes más, desde el Parque Astronómico Montañas de Prades, Aleix nos trae la noticia destacada del mes. ¡Adelante Aleix! Hola, muy buenas a todos y todas. Una semana más, aquí en Astro Divisa y desde el Parque Astronómico Montañas de Prades. Hoy vamos a hablar del agujero negro del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, del cual se ha obtenido la primera imagen de la historia hace tan solo unos días. Se encuentra en la constelación del Sagitario y ya fue descubierto durante los años 70. Y finalmente hemos podido obtener una imagen. ¿Qué esconde esta imagen? Pues esconde muchísima ciencia y ciencia puntera, por cierto. De hecho, algunos de vosotros igual recordaréis en el año 2019, hace ya tres años, en abril, la primera imagen de un agujero negro, el de M87. Para que podáis un poco comparar la dimensión de uno y otro, este agujero negro de la Vía Láctea, el centro galáctico, es muchísimo más pequeño. De hecho, el de M87. Podríamos decir que la imagen que vimos podría abarcar muchísimo más allá de la órbita de Plutón. De hecho, se han publicado algunas imágenes que lo comparan con la región donde ahora mismo están las sondas Voyager. Están a unas 18 y 22 horas luz, respectivamente. Por tanto, un agujero negro enorme, el de M87. En cambio este, el agujero negro central de nuestra galaxia, podría estar contenido en una región parecida a la órbita de Mercurio. Por tanto, fijaros, pues la diferencia de dimensiones de uno y otro. Por tanto, dos objetos apasionantes que son agujeros negros que capturamos usando ondas de radio y que ahora vamos a contar un poco cómo se ha obtenido esta imagen. De hecho, es el resultado del trabajo de más de 300 científicos científicos de todo el planeta Tierra y se ha hecho gracias a la interferometría. Básicamente, se ha capturado un frente de onda proveniente del agujero negro simultáneamente con varios telescopios, concretamente 8 observatorios alrededor del planeta Tierra, uno de los cuales, por cierto, situado en España, en el pico de Beleta, en Sierra Nevada. 30 metros de antena que han servido para sumarse a los telescopios situados en Chile, Nuevo México y también Estados Unidos y en la Antártida para poder finalmente obtener esta imagen espectacular a partir de más de 10.000 millones de observaciones. O sea, con el dato, 10.000 millones de observaciones obtenidas a lo largo de la campaña de medidas del 2017. ¿Y qué pasó desde el 2017 hasta el 25 años? Pues que se han tenido que trabajar estos datos, se han tenido que compilar, analizar y finalmente se ha podido ver publicada esta imagen. Una imagen espectacular de este agujero negro situado a 26.000 años luz de estancia de nosotros en el centro galáctico. Una noticia que va a marcar ya para siempre más la historia de la ciencia y el conocimiento de nuestra vía galáctea. Pues sin más, ya me despido de todas y todos vosotros y nos vemos, aquellos que podáis y que estéis cerca, el 18 de junio en Pradas. Una fiesta de Pradas apaga las luces y enciende las estrellas. Una fiesta para reivindicar el derecho a observar los cielos oscuros. Nos vemos todas y todos. Un saludo. Foto de 1.200 mm, teniendo el de 8 pulgadas una relación focal de f5.9 y de f4.7 el de 10 pulgadas. Según la web de nuestra tienda amiga de Telescopio Manía, estarán disponibles a partir del 4 de julio. Y sus precios serán de unos 889 euros el de 8 pulgadas y de 1.228 euros el de 10 pulgadas. Ascar FR-A 300 PRO Ascar Lens ha anunciado el refractor más pequeño de su serie FR-A, un astrógrafo Pechbal de 60mm de apertura y f5, Una distancia focal de 300 milímetros, con enfocador de piñón y cremallera de doble velocidad y con un peso de 3,12 kilos. Su precio estimado ronda los 949 dólares. Nuevas cámaras planetarias ZWO. Desde ZWO se han anunciado tres nuevas cámaras planetarias, la ASI 585MC, la ASI 662MC y la ASI 678MC. Por ahora solo se conocen algunos detalles de la ASI 585MC, que ha hecho públicos ZWO esta semana. Y es que contará con un sensor en formato 1 partido 1.2 pulgadas con una resolución de 3840 x 2160, un tamaño de píxel de 2,9 micras, un 91% máximo de eficiencia cuántica y una profundidad de pozo de 40.000. Estaremos al tanto de más novedades. QHI 533M y QHI 533C. La marca QHI ha lanzado sus versiones monocroma y a color de la 533, con un sensor CMOS cuadrado de 11,3 milímetros y de 9 megapíxeles. A diferencia de otras marcas que incluyen este sensor como los modelos de ZWO, estos modelos vendrán con una memoria buffer de 1GB y con un control de escarcha y rocío. Los precios rondarán los 959$ la versión en color y los 1159$ la versión monocroma. Se espera que se empiecen a servir desde ya mismo. La marca Ioptron ha anunciado su incorporación al mercado de las monturas armónicas con estos dos modelos. La diferencia parece ser que el EC incorpora un codificador de alta resolución que ofrece una precisión de seguimiento altísima. Pesarán alrededor de los 3,7 kg y tendrá una capacidad de carga útil de 13,5 kg. Los precios van desde los 1.888$ a los 3.248$ la versión EC. En las efemérides, el martes 14 tendremos la luna llena, el martes 21 el solsticio de verano, el miércoles 29 la luna llena, el martes 7 tendremos el máximo de la lluvia de meteoros ariétidas diurnas y el lunes 27 el máximo de la lluvia de meteoros bótidas de junio. Y en el tema comentario, como viene siendo habitual, vamos a ver qué nos depara el mes de la mano de Pepe Chambo. Adelante José. Hola seguidores de Sotevisa, soy Pepe Chambo, administrador de la página web cometografía.es y os voy a hacer un breve resumen de los cometas más brillantes que vamos a tener este mes de junio. Venga, vamos allá. Esta es mi selección de cometas brillantes para este mes de junio. Como podéis ver, son todos observables mediante pequeños telescopios, entre la magnitud 9 y la 8,5 y fáciles de fotografiar. Voy a entrar al detalle de los dos que son observables desde el hemisferio norte, el C 2017 K2 Panstars y el C 2021 P4 Atlas. El cometa C 2017 K2 Panstars continúa aproximándose al perihelio. En este mes de junio subirá de brillo desde la magnitud 9 a la 8,5. Por tanto, será observable con pequeños telescopios a principios de mes y quizá a finales pueda ser empezar a ser observado con simples prismáticos. A partir de julio seguirá siendo observable con prismáticos, condición que mantendrá durante todo el resto del año, con un máximo que sucederá en enero de 2023, cuando este cometa podría alcanzar hasta la magnitud 7,5 e incluso la 7, momento del perihelio que sucederá a una distancia de 1,8 unidades astronómicas. O sea, es un cometa que realmente no se aproxima demasiado al interior del Sistema Solar, pero dado a que tiene un núcleo muy grande, se observará relativamente con facilidad. Esta imagen la obtuve el día 7 de mayo. Es un apilado de 8 tomas de 2 minutos, solo de luminancia. La imagen no está siquiera procesada, está solo apilada. Y bueno, pues está hecha a través de un telescopio Newton de 20 centímetros a F4 con una cámara CCD, una TIC 383L. Lo primero que destaca en la imagen es el campo repleto de estrellas, ya que el cometa se encuentra sobre la Vía Láctea. Y bueno, a pesar de ello, pues se puede distinguir la coma bastante condensada. Desde el hemisferio norte, este cometa se podrá observar durante toda la noche. Estará situado bastante alto en dirección sur. Desde el hemisferio sur, será observable después de media noche. Y estará a media altura en dirección norte. Como podéis ver en la carta, el cometa estará moviéndose bastante rápido sobre la constelación de Ophiúco. Este mes incorporo a mi página web el cometa C2021 P4 Atlas. Fue descubierto por el sistema de vigilancia Atlas, durante un telescopio Smith de 0,5 metros, que podéis ver aquí en la imagen, situado en Hawái, el 10 de agosto de 2021. El descubrimiento se hizo cuando el objeto tenía un brillo de magnitud 19,5. No se trata realmente de un cometa nuevo, pues su órbita es cuasi parabólica, o sea, tiene un periodo muy largo. En este caso, nada más y nada menos que de 5.145 años. El máximo brillo del cometa se espera que sea para finales de julio, principios de agosto de este año. Cuando puede que alcance un brillo de magnitud 8,5, o sea que estaría al límite de la observación mediante prismáticos. Ahora mismo, en este mes de junio, el cometa estará subiendo de brillo desde la magnitud 10,5 a la 9, por lo tanto, pues todavía es observable con pequeños telescopios. Esta imagen que podéis ver aquí fue obtenida por Michael Hager el día 18 de mayo, con un newton de 35 centímetros a f4 y una cámara guacho y 600, que puede apreciar fácilmente la cola curvada del cometa hacia la parte norte. Desde el hemisferio norte, ahora mismo, el cometa es observable al principio de la noche, cuando estará situada a baja altura hacia el noroeste. Desde el hemisferio sur no es observable. El cometa está moviéndose muy rápido a lo largo de la constelación del lince. Este ha sido mi resumen sobre los dos cometas más accesibles este mes de junio. Si queréis más información sobre ellos y otros cometas, solo tenéis que entrar a mi página web cometografía.es, donde encontraréis mucha más información. Además, si os hacéis suscriptores de ellas, tendréis acceso a contenido adicional, como diagramas de visibilidad para todas las latitudes, cartas celestes detalladas, gráficas y en pdf, efemérides y etc. Y como siempre, me despido de vosotros deseando cielos despejados, oscuros y sin trá. Hasta la próxima. Del viernes 24 al 26 de junio y a través del grupo de Facebook Astro Arbacia 2022, se organiza una quedada en Navas de Estena, Ciudad Real. La participación es libre. Para más información, acudir al grupo de Facebook. Desde la web de Astroficción encontramos el curso de Astrofotografía de Paisaje en Perales de Tacuña, a un precio de 70 euros. Como siempre, tendréis los enlaces de todo en la descripción del vídeo para más información. Ya hablamos anteriormente de este curso. Y este ya es el último aviso, pues se celebra del 24 al 26 de junio la primera experiencia Calar Alto 2022 de nuestro compañero Luis Miguel Azorín con la Academia Natural Portraits. Incluye formación de Astrofotografía y su precio es de 285 euros, si es que aún hay plazas disponibles. Desde la web Taraná, Viajes con Sentido, hemos encontrado un taller de iniciación a Astrofotografía del 24 al 26 de junio en una zona de los Valles del Pedraforca, en Cataluña, impartido por José Jiménez Priego y con un precio de 350 euros. Desde la Asociación Valenciana de Astronomía, el 18 de junio se organiza un taller práctico de astronomía en el Centro Astronómico del Alto Turia. Los precios son de 15 euros para menores y 25 para adultos. Y en Colombia tenemos el Festival de Astronomía de Villa de Leyva del 3 al 5 de junio. Es un festival que viene realizándose desde hace 25 años y contará con invitados internacionales. Un mes más llegamos a la parte del concurso. Esta vez se trataba de votar vuestra luna favorita, gracias a todos los que participasteis. Pues esta vez el ganador ha sido Alberto Soler. Enhorabuena Alberto, ya tienes en el email el código de descuento del 15% para comprar en RB Focus. Y ya sabes que como ganador mensual pasas directamente al sorteo de final de año, donde sortearemos en directo un vale de descuento de 300 euros para comprar en Telescopio Manía, un vale de descuento de 300 euros para comprar en RB Focus y una suscripción anual para la web de cometografía.es de Pepe Chambo. Para este mes os vengo a proponer un nuevo tipo de objeto que no hemos visto hasta la fecha. Un cúmulo globular, concretamente el gran cúmulo de Hércules o M13. Este objeto se sitúa, como su nombre ya indica, en la constelación de Hércules y se sitúa de nosotros a 25.100 años luz de distancia. Podéis mandar desde ya vuestras fotos con los datos solicitados al email astrotivisa.gmail.com con el título concurso junio. Tenéis los datos que se solicitan en la descripción simplemente para hacer un copiar-pegar en el email. Os dejo también el vídeo original por aquí con las bases del concurso y podéis mandarme vuestras fotos y votar las que ahora veréis hasta el día 20 de junio a las 23 hora peninsular española. Sin más, me despido y os dejo con vuestras fotos de M51 del concurso de mayo. Como sabéis, podéis votar desde ya la que más os guste simplemente escribiendo el número en un comentario de este vídeo. Muchas gracias a todos por participar y suerte. Y a los demás, recordaros que podéis suscribiros si queréis estar al día de este tipo de vídeos. Podéis darle a like si os ha gustado y os agradecería que perdierais 5 segundos votando por vuestra foto favorita. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!